Un tema bastante preocupante, no solo desde el punto de vista de ser concejal del ayuntamiento, sino desde mi otro punto de vista, que es que soy una madre afectada por el problema de la guardería. Se tratan de niños, estamos hablando de menores de 0 a 3 años, niños que les cuesta muchísimo trabajo adaptarse a la nueva situación. Estoy en casa con mamá y de pronto me llevan a una guardería con una gente a la que no conozco. Unas profesoras que les ayudan, les quieren, los cuidan y poco a poco se convierten en la familia de nuestros niños. Una familia que para nada queremos que cambie. Es un periodo de adaptación muchas veces complicado y a lo largo de este año ya se ha visto afectado por preocupación e incertidumbre en el caso de los padres por dos veces. La primera ocasión fue en el mes de octubre-noviembre, cuando empezaron los problemas de impago y ahora volvemos a tener esta misma incertidumbre. Esta mayor, si cabe, que la anterior, por la intranquilidad de que nuestras guarderías, nuestras escuelas infantiles puedan cerrar. Las escuelas infantiles no las utilizamos porque nos guste tener a los niños guardados o porque nos guste que les estén enseñando fuera de casa. Las utilizamos porque lo necesitamos. Muchas de las mamás que llevan allí a su hijo es porque están trabajando. Son madres trabajadoras que trabajan o bien por la necesidad de que ese dinero entre en casa, o bien porque les gusta el trabajo que realizan. Además, por otro lado, tenemos familias que tienen pocos recursos y la ayuda de esta escuela infantil, de esta guardería, es el hecho de que los niños puedan estar comiendo en esas comidas principales del día en el colegio, que puede ser la mejor comida que hagan a lo largo del día. ¿Qué sentimos? Sentimos falta de comunicación, falta de comunicación por parte tanto del ayuntamiento como de la cooperativa ajándalo. Necesitamos que haya un diálogo entre ambos y que, por favor, intente solucionar de la mejor forma posible el dilema y las faltas de pagos que está habiendo actualmente. Es un diálogo que está siendo muy solicitado, tanto por parte de los padres como por parte de los profesores, de las maestras que hay en la escuela. Porque ellas están sufriendo también bastante incertidumbre y desasosiego con la actual situación que tienen. No saben qué les va a pasar mañana, si se van a encontrar en el paro, si se van a encontrar en sus casas y estoy segura y lo sé a ciencia cierta que ellas quieren seguir con su trabajo porque adoran el trabajo que realizan. La cooperativa no tiene demasiados beneficios con esta empresa que tienen y eso le hace que sea complicado el autofinanciarse durante dos o tres meses. Es por ello que es necesario que se acorten esos plazos de pago. Si realmente tienen que ser de 60 días, pues habrá que buscar una manera de que eso se reduzca para evitar que se creen deudas como la que hay actualmente de unos 180.000 euros. ¿Qué pedimos las familias? Pues pedimos que se mantengan esas profesoras. No queremos que vengan otras nuevas. Volvemos a la adaptación de nuestros niños. Si hay un cambio de maestra, hay un cambio de profesorado, esto hace que el niño vuelva a tener que adaptarse a una nueva situación que no queremos que ocurra porque estamos muy contentos con el trabajo que realizan esos profesores. Por el trato que realizan, por la enseñanza que le dan a nuestros niños, que de verdad es maravillosa. Es un cariño y un amor el que les procesan, que no queremos que eso cambie y por eso luchamos y desde aquí del partido también queremos que sea así porque estas personas puedan mantener sus puestos de trabajo. El segundo momento, como ya decía, de gran incertidumbre de este año, pedimos que se solucione de una vez. No para este año, sino para los sucesivos también. Que no vuelvan a ocurrir este tipo de procesos que crean tanto malestar tanto para padres como para profesores del centro. Efectivamente es que nosotros desde el Grupo Municipal Socialista lo tenemos claro y hay algunas cuestiones que también deben quedar claras en esta situación irregular que se está produciendo en la ciudad de Linares. En primer lugar es que este contrato que tiene la cooperativa Jándalo es una adjudicación del mes de septiembre de 2019. Es decir, ya en el plazo de gobierno de este mal llamado también equipo de gobierno, que se compone de tres patas, cada una con sus intereses y que perjudica más que beneficiar a la ciudad de Linares. Y en este caso, en particular, a los niños y niñas que están precisamente en las escuelas infantiles. Un servicio que es de necesidad para muchas familias, como bien decía nuestra compañera Eva. Pero un servicio que también posibilita la conciliación con el mundo laboral de las familias, de los padres, de las madres. Y que también posibilita el acceso a una primera formación que, por cierto, nosotros en nuestro programa electoral lo llevábamos de manera gratuita, de cero a tres años, para la ciudad de Linares. Y que, sin embargo, se está dejando de prestar, no con la calidad que a nosotros nos gustaría y, lo que es más triste, incluso está en riesgo el perderse ese servicio en la ciudad de Linares. Como sabéis, la propia empresa, la propia cooperativa Jándalo había anunciado que el día 1 de marzo abandonaría el servicio. Esta misma mañana, por el compromiso de las trabajadoras de la cooperativa, especialmente esas maestras a las que se refería Eva y su compromiso personal, más allá de sus necesidades propiamente económicas, puesto que no han cobrado en los tres últimos meses, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, pues han querido darse un nuevo plazo, un plazo de una semana con el ayuntamiento, para que el ayuntamiento, de una vez por todas, cumpla con su palabra. Cumpla con su palabra administrativa, puesto que este pliego de condiciones, el que el ayuntamiento firmó con la cooperativa Jándalo, tenía un periodo de pago que estaba tasado en mucho menos plazo. De hecho, una de las cuestiones que nosotros llevamos al pleno del ayuntamiento de Linares tenía que ver con el periodo medio de pago del ayuntamiento. Y la concejala de Economía comunicó a todos los linareses de manera pública que andaba entre los 12 y 13 días. Pues fijaos cómo esa información no solo es falsa, sino que además perjudica a las familias de aquí de Linares y a las trabajadoras de aquí de Linares, que lógicamente también son familias de aquí de Linares. Esa incertidumbre, una incertidumbre real, es una incertidumbre que tienen hoy muchas familias de la ciudad de Linares, en concreto de las tres guarderías que tiene adjudicada la cooperativa Jándalo. Una incertidumbre, porque como bien también decía Eva, tiene que ver con sus niños y con sus niñas, con los más pequeños de casa, entre cero y tres años, que ese periodo de adaptación, si esta guardería se fuese, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería de aquí al periodo en el cual se adjudicase de nuevo a una empresa? Y permitidme que ponga en duda las palabras del alcalde, de que ese servicio continuaría al día siguiente. Ya lo hemos visto aquí en Linares y tenemos experiencia. El delegado de Educación de la provincia de Jaén, el señor Sutil, anunció cuando se cerraron las guarderías que en dos o tres días estaría solucionado el problema en los comedores escolares. ¿Qué sucedió con los comedores escolares? Los comedores escolares estuvieron cerrados casi cuatro meses, más de veinte trabajadoras estuvieron en desempleo durante ese tiempo, no van a percibir esas nóminas que se les deudaba a través de la primera empresa y, además, todos los subvisteis, en cuanto se pusieron en marcha los comedores escolares, pues vimos cómo, desgraciadamente, ese día se quedaron muchos colegios, tres colegios en concreto de aquí en Linares, sin comida y esos niños y niñas tuvieron que comerse un coscorrón de pan con un poquito de aceite, ante el desconocimiento absoluto de las familias. Por eso, nosotros, si se dice el caso de que la cooperativa Jándalo abandonase el servicio, le exigimos al equipo de Gobierno y al ayuntamiento urgencia, urgencia real en solucionar este problema, en adjudicar este nuevo contrato. Pero no nos gustaría que siguiese esa circunstancia. Nos gustaría que el ayuntamiento de Linares cumpliese con el pliego de condiciones y que Jándalo tuviese el pago regular desde las facturas que presenta al ayuntamiento de Linares. Además, tenemos un periodo, un periodo que ha comunicado a las familias, las propias trabajadoras, en este caso, que a veces se ven utilizadas, se ven en medio de los intereses de un equipo de Gobierno que, de manera cicatera, está actuando económicamente, manipulándolas, incluso de alguna manera, y entrecomillándolas lo digo, chantajeándolas en esta situación, y también la propia cooperativa Jándalo, que es cierto que no recibe los pagos y que es cierto que también tiene que cumplir con todos sus compromisos. Pero es cierto que las trabajadoras, 32 trabajadoras de aquí de Linares, se ven en una situación absolutamente comprometida y en una situación absolutamente desagradable, que les afecta incluso a su vida personal. Por eso nosotros estamos con las familias, como decía, con las familias, con las madres, con los padres de estos niños y niñas de entre cero y tres años que reciben su primera educación en las guarderías municipales. Y estamos, como no podía ser de otra manera, con las trabajadoras de Jándalo, con las cooperativistas de Jándalo. Nosotros no hemos podido reunir en esta misma sede con un buen número de trabajadoras. Sabemos esa intranquilidad de la que hablaba hace un momento, ese nerviosismo que es estar tres meses sin cobrar y no saber si lo va a cobrar y no saber si el ayuntamiento te va a dar información. Porque, de hecho, con las trabajadoras no se ha reunido el equipo de gobierno, se ha reunido con algunas madres, algunas padres representantes, lógicamente, de las familias que están en la guardería. 32 trabajadoras, por tanto, que están en la inestabilidad laboral. Que hoy, como decía, han tomado una decisión responsable, darle una tregua siete días al ayuntamiento para que haga los pagos, para que se puedan regularizar los pagos. Hay que tener en cuenta que aquí no solo estamos hablando de las nóminas, sino que también estamos hablando de otros pagos que tienen que ver, como bien decía también mi compañera Eva, con la alimentación de los niños y niñas de esa guardería. Y también quiero incidir en lo que decía mi compañera hace un momento. Hay algunas familias y, especialmente, hay algunos niños y niñas que solo tienen una comida de calidad al día. Y, precisamente, es la comida que reciben al mediodía en las guarderías. Pues, en este caso, la responsabilidad de las trabajadoras de las guarderías es digno de poner en valor. Y nosotros, desde aquí, desde el Grupo Socialista, lo tenemos claro, apoyamos esa movilización que ayer tuvieron y también la decisión valiente que han tomado esta mañana para mantener durante algunos días y sostener esta insostenible situación. Y, en este sentido, tenemos que reflexionar sobre la incapacidad del equipo de gobierno. Una incapacidad del equipo de gobierno manifiesta y tangible ya. Porque nosotros, el equipo municipal socialista, en varias ocasiones ya lo hemos planteado en el pleno. En varias ocasiones hemos hablado de esta situación en el pleno y en las comisiones de educación. Y, además, lo recordaréis todos, nosotros, desde el equipo socialista, planteamos la necesidad de aprobar los presupuestos en tiempo y en forma, tal y como el secretario mismo de este ayuntamiento advirtió al equipo de gobierno que no estaba haciendo. Tened en cuenta que el presupuesto municipal se debía de haber aprobado el día 15 de octubre del año 2019. Y, sin embargo, dentro de las declaraciones que hace el equipo de gobierno está el que, como han aprobado ahora el presupuesto, pues no está todavía cargado y, por lo tanto, no se pueden ejecutar algunos pagos. Efectivamente, han dicho bien, algunos pagos. Porque otros pagos sí los están realizando. Algunos pagos de los que más le interesa al equipo de gobierno sí se están realizando. O algunos talleres de los que me voy a referir ahora a continuación sí se están ejecutando, pese a que no está cargado el presupuesto. Por lo tanto, parece que, una vez más, el equipo de gobierno quiere hacer daño y hacer daño, precisamente, a las familias más humildes, a las familias más necesitadas de la ciudad de Linares. Y lo que es extraordinariamente triste es que hagan daño a trabajadoras locales y que hagan daño a niños y niñas de la ciudad de Linares. Lo hemos visto con las trabajadoras de Jándalo y lo han dicho a ellas, manifestamente. Se reunieron hace ya algunos meses con el alcalde y con la concejala de Economía y hoy día no se fían. No se fían porque se sintieron engañadas en octubre, cuando se reunieron con el alcalde y la concejala de Economía. Se sintieron engañadas y el ayuntamiento de Linares, desgraciadamente, no cumplió con su palabra. También se han sentido engañadas con el concejal de Educación de este ayuntamiento. Nosotros mismos le hemos preguntado al concejal, en un pleno extraordinario, que tenía como motivación, precisamente, la educación de aquí, de la ciudad de Linares. Y en otros plenos, también, de carácter ordinario, le hemos preguntado sobre esta situación. Hay que tener en cuenta que, para la educación infantil aquí en Linares, se ha rebajado el presupuesto, en concreto en una partida, en más de 150.000 euros. Y, por lo tanto, tanto las trabajadoras de la guardería de Linares nos lo han transmitido a nosotros, pero también se lo pudieron transmitir ayer a la ciudadanía de Linares en esa manifestación, no se fían del equipo de Gobierno, no se fían del alcalde, no se fían de la concejala de Economía, no se fían del concejal de Educación. Y es una situación realmente lamentable, y es una situación realmente triste. Frente a eso, nosotros lo tenemos claro. Y, con claridad y ante la incapacidad del equipo de Gobierno, hemos hecho varias cosas. En primer lugar, lo hicimos el pasado martes. Nosotros hemos registrado una solicitud, firmada por el número suficiente de concejales y concejalas que marca el ROC, para que, de manera urgente y de manera extraordinaria, se convoque una comisión para tratar este tema en una comisión de Educación. Aquí lo tenéis. Un documento, firmado por los ocho concejales y concejalas del equipo municipal socialista, en el que le solicitamos al concejal Rafael Funes, al concejal de Educación, una comisión extraordinaria y urgente para poder tratar este tema. ¿Por qué queremos tratar este tema de una manera extraordinaria y urgente? Pues, en primer lugar, porque entendemos que es un problema extraordinario y es un problema que hay que solucionar de manera urgente. Tened en cuenta que el Ayuntamiento de Linares nos tiene acostumbrados a los concejales, que no estamos en el equipo de Gobierno, a convocarnos de manera extraordinaria y urgente. No es nada nuevo que nosotros le pidamos esto al equipo de Gobierno, es lo normal, es su forma de actuar. Sin embargo, todavía no hemos recibido contestación a esta solicitud, que, como marca el ROC, tendrán que darnos en los próximos días. Nos gustaría que fuese antes. Nos gustaría, si es posible, que fuese mañana, viernes, para que nos pudiésemos reunir, para que pudiésemos aportar soluciones. Y sobre este tema es sobre el que queremos hablar a continuación. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, queremos aportar soluciones a la ciudad de Linares. No queremos ser propositivos en el sentido de proponer grandes soluciones a la ciudad de Linares que no puedan realizarse, sino trabajar en el día a día de las soluciones de nuestros vecinos y nuestras vecinas, como afortunadamente estamos haciendo y como en este tema queremos hacer. Por eso, nosotros nos ponemos a disposición de todos los linarenses, de todas las linarenses. Lo hacemos con este escrito y lo hacemos en esta rueda de prensa, pero también lo hacemos en nuestro día a día. Y nos ponemos también a disposición del equipo de Gobierno de la ciudad de Linares. Nos ponemos a disposición, ya que lo estamos viendo su incompetencia a la hora de solucionar los problemas, pues podríamos encontrar quizá una sintonía con gente que sí es competente, con gente como el Grupo Municipal Socialista, que sí tiene la capacidad de buscar soluciones a los problemas que, en este caso concreto, además vienen planteados desde el mismo equipo de Gobierno en la ciudad de Linares. Nosotros lo tenemos claro. Estamos para solucionar problemas, no para poner palos en las ruedas, como nos decían el otro día. Supongo que quien lo dijo estará echándose las manos a la cabeza y quien lo oiga estará ahora en alerta. Se nos acusa a nosotros de poner palos en las ruedas cuando es precisamente el equipo de Gobierno quien pone palos en las ruedas a las familias de Linares, a los niños y niñas de la guardería de Linares y a las trabajadoras de la guardería Jándalo de esa cooperativa que tan buen servicio ha dado en los últimos 30 años en la ciudad de Linares. Y digo esto de los últimos 30 años porque antes me refería a que este contrato tiene que ver con la fecha en la que se firmó en septiembre del año 2019 y con que hemos escuchado también que en otros periodos pues había más periodos largos de pagos o incluso impagos temporales, pero nunca jamás se había dado una situación tan triste, tan lastimosa para los niños y niñas de la ciudad de Linares, para las familias y para las trabajadoras como en la actual, en la cual la propia cooperativa se ha visto obligada a comunicar al ayuntamiento que abandona y que cierra las guarderías municipales. Sobre la contestación del equipo de Gobierno hay que decir dos cosas. En primer lugar, silencio, un silencio absoluto, un silencio que puso nervioso a las familias, que puso nerviosa a las trabajadoras, que puso nervioso también al resto de concejales del ayuntamiento, porque no es habitual que haya un equipo de Gobierno que haga eso. Y somos nosotros, desde el equipo socialista, y ya lo estamos viendo en la experiencia de cómo se gestiona el ayuntamiento de Linares, quienes marcamos el calendario, quienes marcamos el calendario de la solución de los problemas de Linares. Y permitirme que os haga mención de algunas cuestiones que vosotros, como trabajadores de la prensa, tanto escrita como en televisión y como en radio, conocéis. Y es que lo hemos visto en plenos municipales y lo hemos visto también en comisiones, y lo saben ya los ciudadanos de Linares. Estos que vinieron hablando de gestión no plantean soluciones, crean problemas. Nosotros, que fuimos, por cierto, el partido que obtuvo mayor número de votos, el que de manera normal tendría que estar gobernando en la ciudad de Linares, somos los que planteamos soluciones. Los que ponemos a veces en evidencia un problema para forzar que haya una solución. En este caso, el tema de las guarderías municipales. Pero ya tenemos la experiencia y vamos a seguir fiscalizando y aportando soluciones a la ciudad de Linares. Y permitirme que os recuerde solucionar el problema de Urbacet, que el ayuntamiento no ha sido capaz. Lo único que ha sido ahora es anunciar que es posible que se vayan a la diputación de Jaén, desde donde yo voy a trabajar, para que las trabajadoras y los trabajadores de Urbacet puedan, si es posible, integrarse en la plantilla de Resur con las mayores garantías laborales y económicas, para que haya una solución a un problema de nuevo planteado por el ayuntamiento de Linares, por el equipo de gobierno del ayuntamiento de Linares, por el Partido Popular, por Ciudadanos y por CILU en Linares, en este caso para muchas trabajadoras y trabajadores de Urbacet. Lo vimos también con problemas que se plantearon con la empresa de MacroSat, en el cual también recurriendo a nuestra posición política se ha podido solucionar el problema de los impagos, en este caso, de la Junta de Andalucía con respecto a trabajadoras especialmente, aunque también trabajadores de Urbacet, o lo hemos visto también con los talleres de mayores, en los cuales no sé cuántas versiones ha dado ya la concejala de Bienestar Social sobre la solución al problema, que en principio no tenía solución en el mes de octubre o noviembre. Y, sin embargo, hoy día, en enero, con la solución que nosotros aportamos, con la misma fórmula de trabajo que nosotros aportamos, se están dando esos talleres para mayores. Por lo tanto, ante la incapacidad del equipo de Gobierno, la capacidad del Grupo Municipal Socialista, la transparencia en la información como acabamos de hacer en esta rueda de prensa y, sobre todo, ofrecerle a los linarenses una alternativa, una alternativa seria y rigurosa de trabajo, una alternativa seria y rigurosa para un futuro mejor para la ciudad de Linares. Estamos en estos días, y con esto ya voy a ir finalizando, haciendo una evaluación del último año desde el punto de vista laboral en la ciudad de Linares. Ya lo vimos el otro día publicado. El peor mes de los últimos cinco años en cuanto a desempleo fue el mes de diciembre, con un aumento de cerca de 300 desempleados en la ciudad de Linares. En estos días ya se han integrado en la lista de desempleo todas las personas que estaban trabajando en aquellos programas que el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía puso en marcha en la ciudad de Linares. El programa menos 30, más 30, más 45, todos los programas que estuvieron para la creación de empleo en la ciudad de Linares. Bueno, pues, se han integrado en esa lista de desempleados cerca de 350 personas nuevas al desempleo. Por lo tanto, habremos aumentado en cerca de 800 personas el número de desempleados o desempleadas en la ciudad de Linares. Una situación realmente catastrófica. Y esta es la experiencia que tenemos con el equipo de Gobierno de las tres derechas en Linares y con el equipo de Gobierno de las tres derechas en Andalucía. Frente a la promesa del presidente Moreno Revilla de creación de 600.000 puestos de trabajo, el aumento del desempleo en la ciudad de Linares. Una ciudad que, por cierto, necesita la creación de empleo y necesita estabilidad. Esa estabilidad que, desgraciadamente, hoy no tienen 32 trabajadoras de la cooperativa Jándalo y que, además, se ha transmitido a las familias de los padres y madres de niños y niñas de entre cero y tres.